Cantata Navideña, Christmas Cantata, un evento divertido para toda la familia y una obra maestra navideña que ha sido elogiada por más de un millón de personas en todo el mundo. El Coro Gracias, ganador del primer lugar del Premio Festival Coral Internacional, el más prestigioso premio del mundo, el cual es conocido por sus obras maestras, con sus eventos navideños e inolvidables obras de ópera, música y su gran prestigioso coro. Te invitamos a sentir la importancia y el calor de tu familia.